Muy bien. ¿Sabes qué le pasa a Natalia? ¿Natalí o Natalia? Natalia. Natalia. ¿A la segura? Que estábamos en el cuarto y ellas, ella y Karen desde ayer, están con un poco molestas con Omar. ¿En qué? O sea, ayer hubo un problema interno del equipo, donde todos le dijimos a Omar algo que en realidad, es la realidad, nosotros nunca le decimos a nadie, tienes que hacer algo. Pero obviamente es como que tú con tu equipo quedas, dije, hoy todos vamos a comer carne. Y cuando todos vamos a comer carne, nosotros nos vamos a molestar porque ustedes van a comer carne. Y alguien dice, no, 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 yo me estoy comiendo un pollo. Y era como que todos habían quedado en alguien, era como que. Entonces, obviamente, nadie le dijo como que, hey, bro, esto está mal porque esto, esto le dijimos, bro. Como familia y como hermandad que teníamos, nos sentimos mal de que todos nos paramos en la red, aún sabiendo que nos iba a llevar consecuencias. Pero nosotros nos dimos cuenta en mitad de la votación de todo lo que estaba pasando. Entonces, todos se pararon firma hasta el final y él no. Y nosotros le dijimos, bro, a nosotros nos dolió eso. Yo se lo traté de decir de la forma más calma. A ellas se lo dijeron un poco más molestas. Ayer se rayó y empezó a decir un poco de cosas que, a mi opinión, innecesarias. Las dijo desde la rabia del momento. Yo incluso a él le dije, yo como amigo, ya no te estoy hablando como competidor, te estoy hablando como amigo. Yo te conocí arriba y te dije que el día que la tuvieses cada año yo te lo decía de frente porque te quiero. Así mismo me gustaría que me lo dijeras a mí. Y si se lo estoy diciendo de forma calmada es para que me entiendas también, pero tú te estás rayando y te estoy viendo como amigo, que estás rayado ahorita, que tienes rabia. Y decido, porque él me sigue diciendo cosas a mí y le dije, prefiero ahorita no hablar contigo porque sé que no vamos a sacar nada positivo. Y desde ayer yo se lo dije y yo me he mantenido, lo quiero mucho, lo saludo, lo que sea. Pero yo sí estoy sentido en el sentido de que dijo cosas innecesarias. Y es que era como que, bro, tampoco pintes la cosa así como que es así, porque tú has sido parte de esto todo el tiempo y tú sabes que no es así. X son cosas que en el momento tendría que hablar con él frente a frente, pero hoy en la mañana, cuando él se entró al cuarto, él estaba hablando un poco de cosas y él toda la mañana ha tocado temas, refiriéndose a la comida, pero metiendo como la indirecta y la puñita de que nadie le dice qué hacer. Y de que es la casa de todos. Entonces él está tirando la puñita y cuando ya estábamos en el cuarto, la segura así le dice, a nadie le puede molestar que le digan las cosas en la cara y la segura le respondió, como a ti, que te decía una persona que no te puede molestar. Y él se molestó y la forma en la que le habló la segura, a mi opinión, fue fea. No era la forma correcta de hablarle a una mujer. Porque él empezó, yo respeto a las mujeres, respeto a las mujeres, pero le empezó a decir un poco de cosas a ella, bien duro, que la segura, yo conociéndola, dijo como que le puedo responder duro, pero si le respondo duro me voy a acceder yo también. Y se quedó callada y cuando él salió del cuarto, le dijo como que tú no sé qué, no sé qué, y se salió del cuarto. Ella se puso a llorar, arrancó a llorar, tuvimos que consolarla a nosotros, de que tranquila, que no sé qué. Y es como que lo que te digo, ahorita en verdad yo tampoco me siento bien, porque estoy harto de todas estas estupideces y las peleas de todo el mundo a cada rato. Y es como que yo estoy en el medio y hace un rato le pedí, por lo menos culotauro, le dije, bro, disculpa por cómo te habla en la mesa, pero es que no quería que te metieras contra Nati, como que tú hiciste esto mal, no sé qué, no sé qué, porque nos vamos a ir a quién hizo qué mal. Y yo le dije, bro, ya no estamos para ver quién hizo qué mal, estamos para resolver. Y culotauro me dijo, no, papi, yo te entiendo y te agradezco y no tengo nada que perdonarte porque hiciste bien. Eso es lo que teníamos que hacer y ya, y eso es lo que te digo, o sea, culotauro me entendió. Y yo le dije, bro, disculpa, es como un jardín. Entonces yo ya estoy cansado de las peleas de todos, parecemos niños, peleando por ego, peleando por madurez, y es como que, bro, en verdad, yo entiendo que es una competencia y yo voy a competir, pero, bro, chao, una cosa es ir a competir y más a competir y otra cosa es estar todos los días pasando la mal discutiendo vainas. Y ya te cabrón, estar yo en el medio teniendo que discutir con otras personas por defender a algunos o por evitar algo meterme yo y caer mal yo por meterme. Entonces es como que, bro, ya estoy mamado de estarme metiendo, pues ya es como que, bro, ya prefiero que ya me caiga en un lado y ya. Ah, c***o, que no me diga, c***o, en serio. ¿Tú lo te das cuenta, mije? Todo esto pasó por una cizaña, m***a. No, pero es que incluso, ¿sabes que la cizaña? Yo lo acabo de hablar con Juanda. Juanda, mira, mírame, ayer, ¿te acuerdas que habíamos subido? Cuando veníamos bajando fue que Juanda me contó. Cuando Juanda me contó, yo no entendí bien lo que él me dijo. Él me había contado tan bien de que en mi equipo habían dicho eso. Yo no le escuché esa parte. Yo le escuché, fue cuando él dijo lo de Beto. Y cuando él lo contó, yo le dije, cuenta, cuenta, cuenta. Le dije, cuéntale a los demás. Y cuando él lo contó, yo de nuevo le entendí que era que Beto había dicho que él solo iba a cocinar para ustedes por lo que dijo Sandra Riva. No había sido que él había preguntado a alguien de mi equipo y que le habían dicho que si cocináramos cada quien por nuestro lado. Cuando él me explicó esto esta mañana, que después que yo lo confronté y le dije, tú no me hiciste eso. Y yo le dije, ¿te acuerdas que tú me hiciste? Confronta a la persona. Que yo lo confronté y le dije, tú no me hiciste eso. Él se me acercó, obviamente, molesto y me dijo, Migue, pero yo te dije algo a ti como amigo y te conté incluso lo que dije aquí es lo que te conté. Y él me volvió a explicar todo y yo le dije, mira, bro, cuando ayer tú me contaste eso, de seguro venía medio dormido, de seguro venía pensando en cualquier otra cosa y lo que no entendí fue esto. Por eso entendí eso y por eso fue que hoy dije, como que tú habías dicho eso. Si no fue así, mala mía. Disculpa, me dijo, no, Migue, yo en verdad sí te conté eso. Tal vez no te lo expliqué bien a fondo y por eso no entendí. Pero yo le dije, bro, mala mía. Había entendido mal. Ya entendimos qué es lo que estamos hablando en la mesa. Falta de comunicación. Entendimos malas cosas. Olvidemos de lo que pasó, de que quién dijo qué y quién hizo qué y busquemos la solución. Que por eso te decía a ti, bro, al final, ir a buscar quién y quién y quién nos va a llevar a que sigamos reconociendo quién hizo mal qué. Y yo no te iba a estar reconociendo quién hizo mal qué porque aquí todos hemos hecho mal en algún punto de la casa. Todos hemos hecho irresponsables en cosas de aseo y responsables en cosas de comida y responsables en estrategia y responsables en cada cosa. Entonces yo siento que como que si nos vamos a poner a sacar quién hizo qué mal, nos vamos a quedar toda la tarde tirando unas piedras entre todos. A que si decimos, hey, bro, todos lo hemos cagado, vamos a arreglar, le vamos poco a poco solucionando las cosas, buscando un consenso y nada. Me parece bien, me parece muy sabio. Ojalá que la persona o las personas que estaban haciendo la cizaña entiendan por sí solas que hicieron un daño muy grave. Yo lo que dije en ambos equipos con uno de los pantalones y el que dijo algo, que lo diga y lo respalde. Pero jamás va a pasar eso, m***. Nadie va a decir, hey, es que tal... No. Tú sabes que no. Pero bueno. Ojalá y quiero creerlo. Por eso, tío, ya estoy mamado de las peleas, bro. Ya estoy mal carcallado y no voy a decir nada, que pelee de que quiera pelear. Muy bien, pero... Pero, Miguel... Quería preguntarte lo de Natalia, porque es que como están las cosas, si de pronto uno se acerca, m***, entonces uno no sabe qué pueda pasar. Yo digo que ahorita mismo, bro, por lo menos por la mañana... Me quiero acercar. Por la mañana, por ahorita que estamos tensos, bro, déjalo hacer. Sí, déjalo quieto. Espera que pase la tarde, que ya tal vez las tensiones entre equipos hayan calmado un poco y ahí si te quieres acercar y hablarle, ahí sí te digo, bro, es tu decisión. Pero ahorita mismo te diría, como amigo, no lo hagas, porque ya la cosa está muy tensa, como para entrar... Aunque tú vayas con buena intención, puede que no lo tomen como buena intención. Evítatelo. Papi, yo te hago caso, porque tienes todas las razones. Hay mi agua, pero... ¿Sabes qué? Otra ronda. Sí. Y ya. Ya hablamos, papi. Yo dije, listo. Y empezamos la primer ciudad y él allá donde está José Miel y yo acá. Y ya no hacíamos subir a tarima y yo ni lo miraba. Y entonces cuando ya... El hielo se rompe cuando lo veo fumar y yo, ah, me regaló un cigarrillo. Entonces me fui allá de arrastrada y un cigarrillo. Le pedí el cigarrillo, empezamos a hablar y cuando empiezo a hablar con el mar... ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. Ya.